La policía del Cesar capturó a dos venezolanos que fueron sorprendidos mediante voces de auxilio hurtando en el almacén de Éxito de las Flores. La pronta reacción de los uniformados permitió detener e identificar a Endry Joel Campos Vázquez, de 48 años, residente en el barrio centro de la ciudad de Barranquilla, quien se encontraba con Rajirsa Esther Bracho Urbina, de 56 años, habitante del barrio Las Colinas, en Barranquilla. A los anteriores en mención, al momento de su plena identificación, se constató que son de nacionalidad venezolana. En el registro a personas se les encontró a Campos y a Bracho dos bolsas, las cuales contenían 16 botellas de whisky de 18 años, marca Bucana Master, avaluadas en 3 millones 641 mil pesos, en una bolsa de regalos y en una bolsa plástica. En las indagaciones realizadas sobre este caso, fue fundamental el sistema de cámaras de seguridad del almacén, lo que permitió hacer el seguimiento de todos los elementos materiales probatorios y la plena individualización del hombre y la mujer, quien tienen anotaciones por el delito de hurto en la ciudad de Bogotá, Barranquilla y Cartagena. La ciudad de Bogotá, Barranquilla y Cartagena. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacellj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.